Yo nunca había sido tan gráfico, explícito en todo esto. No lo hace nadie, ¿sabes? Eso no lo hace nadie, nunca lo habíamos visto. O sea, nos dejas aparte con todo lo que nos das en estos momentos, con un montón de expansión en todo, es que nos acabas de mostrar algo muy grande realmente. Sí, sí, son cuentas que yo solamente he trabajado, mira, pero ahí lo dice, mayo, y llega un momento en que uno dice, mira, si Dios me ha dejado que llame a mí seis hijos, me ha dado cosas que yo nunca pensé en mi trabajo, que cobraba a 30 dólares al principio, o lo que me quiera dar la persona por subirme un techo de una casa, limpiarle el techo, limpiarle una reserva que estaba toda llena de lodo, y yo nunca me, yo oía a veces de casa de multimillonario, y yo nunca me veía como que iba a tener la oportunidad porque yo no puedo hacerlo. Y eso va dentro de uno. Ese fue mi estilo de lo que yo tengo, yo puedo compartirlo, y van a haber gente que va a dar gracias, o que va a estar feliz, y otros que van a estar infelices, así fue que los criaron, y fue mi modo. Y pues en el caso de ustedes, es una presión bien grande, y el verlos bien ustedes es buenísimo, porque ustedes fueron muy bien criados, que los admiro mucho, y el éxito, hermano, de ustedes, es algo que vale la pena, y que realmente yo espero que sea así. Porque he visto gente que no tenía éxito, y ahora tienen éxito, y no están de la mejor forma imposible, sino actúan mal. Y he tenido gente que ha tenido éxito, y se mantienen igualitos. Igualito no es para ser humilde, sino que dentro de ellos, en el interior, bien adentro, se vea que la humildad todavía está ahí. Y no es por lo que dejan de comprar, o lo que dicen, sino que llega a los comentarios, y uno se ve que la situación está ahí. Esos son gente buena. Y de verdad que espero que tengan mucho éxito, y que van a multiplicar todo esto con una décima parte de lo que yo tengo que invertir. No, menal, claro que sí. Le vamos a trabajar bien duro, porque queremos demostrarte también que lo podemos hacer bien. Y pues, como siempre, darte también la noticia buena de que también nos está funcionando. Claro, claro. Porque no lo dudamos, cuando nos empezaste a hablar de todo esto, nosotros de una vez decíamos, pues, qué chévere al que vayas siempre adelante, que vayas como guía, haciendo las cosas primero, y que nos des esa seguridad para nosotros lanzarnos en este momento a hacerlo. Entonces, de verdad, nosotros lo valoramos muchísimo, y nos parece muy bonito poder estar ahí. Sí, sí, estar ahí. Sí, y sus éxitos nos los disfrutamos nosotros. Adrián, esto obviamente, decían nuestros hermanos, Luna, son tremendos. Eso se va a tener un montón de éxitos. Eso no sabe en qué momento malo o bueno. Yo sigo en adelante. Y así es que la tienen éxito. Tú hablando con ellos, y es buenísimo hablar con ellos. Es la gente que uno quiere hablar, y uno quiere darle clase. Y yo sí, esa gente son buenas. Ahí tú sabes también cuando él lo comenta. La verdad, lo que te decíamos al principio de la reunión, nosotros estamos viviendo un momento al que lo soñamos mucho al, porque si nos visualizábamos incluso así, estando cerca así, y así como lo hemos venido, pero pues nunca nos imaginábamos que iba a ser así. Digamos, hemos tenido días de 700 dólares. ¿Tú se imaginas? ¡Guau, tan bueno! Eso es algo que uno, o sea, nunca se llegó a imaginar. No es tanto por el dinero como tal, sino como la magnitud de lo que se va a manejar en esto, ¿sí? Porque de pronto nosotros veníamos acostumbrados a, nosotros tenemos es finca ganadera aquí en Colombia, y pues nosotros siempre hemos estado más en el tema del campo, y ha sido como, o sea, un esfuerzo más físico, que significa, o sea, que nosotros lo comparamos casi como que ese esfuerzo físico es como lo que tú mereces porque tú fuiste y te esforzaste físicamente. Aquí como que el esfuerzo es mental y pues cambia, cambia obviamente la mentalidad de lo que veníamos haciendo. Lo que ustedes tienen en sus manos es el sueño del 90% de las personas, y más en este tiempo, donde está tan difícil. Claro, va. Ustedes no han hecho una realidad, y yo lo felicito, porque no han cuestionado, han dicho que sí, y ahí lo están bien. Claro que sí. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Nosotros también, y te lo agradecemos de corazón, es un agradecimiento muy grande porque fue realmente pues el esfuerzo que nosotros hicimos, lo hicimos también en un momento donde estábamos viviendo como muchas adversidades en general en muchas cosas, pero digamos que lo que vale para nosotros es como es el momento que hemos aprendido todo lo que hemos aprendido, que no lo llevamos y sabemos que es algo que nos va a servir para toda la vida. Ese es como el valor, de pronto por eso, como lo que más valoramos de que nos están enseñando, y todo lo que tú nos has enseñado en los últimos años ha sido para mejorar en nosotros una habilidad que nos va a durar para el resto de la vida. Es heredable porque mira mismo, tú escuchas a Adriel y Gaby, que a mí me gusta quizás tanto hablar y eso, pero Gaby, el trabajo que hace él, tanto en las páginas, tanto en creación de campañas para nuevo, en las campañas mías, yo, Gaby, mira, verífícate esto, y está pendiente ahí, mucho trabajo gráfico, que él pues le gusta, y estamos todos envueltos. tú has dicho algo bien importante y es que cuando ustedes entraron, ustedes entraron con un sacrificio, no es que se les sobraba el dinero, el detalle es que yo sabía que le iba a funcionar porque el que entra con un sacrificio es el que lo valora más, esto yo lo tenía, esto yo no puedo dejar que me, no es dinero que puedo perder, cuando dicen que no es dinero que puedo perder, todos estos cursos que yo compré, todo este aditramiento, todo este coaching, ahí es que se valora y se le saca el provecho, pero a la persona que se le sobró, mira que me sobraban mil dólares o dos mil dólares y pues lo puse ahí a ver qué pasaba, esto no lo voy a hacer, yo sigo buscando otra cosa, no lo hace, claro, claro, en este tipo todo el mundo valora un poco más el dinero y ese tipo de cuentos ya no lo vamos a escuchar mucho, pero al que lo valoró en aquel momento, aquí están viendo los resultados y los resultados grandes en el caso de ustedes, pero esto, gracias a Dios, se ha mantenido estable, claro, estable dentro de las circunstancias, la gestación, la temporada y lo que está sucediendo en este momento, así es que uno me de la estabilidad, claro, hemos tenido que aprender un poquito más, cambiar algunas cosas que funcionaban antes por otras que ya no funcionan y entonces, ahora que están funcionando en este momento, hay que haberla cambiado, ¿verdad? y hay que unas cosas que hacer, pero se hacen, si vale la pena, es que estamos a seguir adelante, de verdad que te agradezco mucho tus palabras también y cuenta conmigo cualquier duda me la dejas escrita cuando yo lo, pero yo la vea tratar de contestar lo antes posible, que aun cuando siempre estamos ocupados, hay tiempo para ustedes y para todos los demás y más para ti que ustedes, que si ustedes dos que siempre están agradecidos por todo el trabajo que se hace porque le duelen las manos a uno en esto, no se crea que el trabajo no es solamente a uno, a uno le duele las manos cuando uno está aquí entregado, vale la pena. De hecho, nosotros nos damos cuenta mucho de eso, al que hemos estado a veces hasta tarde por ahí y te hemos conectado y se levantó uno temprano y ya estás también por ahí conectado. ¿Cómo no voy a hacerlo? Tengo descanso, trato de tomar mi siesta, esto de la una de la tarde de ustedes o de la dos de la tarde de ustedes, me tomo media hora de siesta, me levanto, me tomo un cafecito recién colado y vuelvo de nuevo a la calle. Ahora, si tengo que salir un día, hoy vamos a salir, el día que sea, no importa el fin de semana, hoy semana, lo que vamos a salir, pues se sale, se disfruta lo más posible porque casi nunca se sale y de nuevo la carga. Súper, 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 no sabes la alegría también que nos da hablar contigo porque no habíamos hablado así hace un año, sabíamos que queríamos salir corriendo a contarte lo que estamos viviendo. No, me encanta, me encanta, qué bueno para nosotros y te lo agradecemos ahorita, te lo agradeceremos siempre y gracias y también queremos expresarte pues a nuestra amistad, queremos que sepas es que puedes también contar con nosotros que estamos abiertos a lo que tú necesites, que de verdad es un cariño muy grande el que te llevamos y que queremos que cuentes con nosotros. Tremendo, lo tomaré en consideración y siempre pues me gusta tener personas como ustedes cerca de uno porque emanan bondad de eso, de eso es lo que uno se quiere que es de estar rodeado, que lo hay también en el mundo pero no es tan fácil de conseguir. Claro, si así es. Un abrazo a los dos, que le vaya todo bien, a hacer campañas de la forma que has visto, adelante, mucho éxito, un abrazo para ambos y se mantienen seguros y saludables, ¿ok? Claro que sí, Al, tú también, cuídense mucho, que estés muy bien, bendiciones, Al, cuídate mucho. Chau, Al, gracias. 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 Gracias.